Cayó el acumulado de chance millonario de 1.270 millones en Bogotá y Yopal. Tú puedes ser el siguiente ganador. Juega chance millonario en los puntos Supergiros y su red. Este es el sorteo 45-03 para hoy martes 25 de abril. Supervisa nuestro sorteo delegadas del grupo empresarial en línea de S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras apostadores. Mucha suerte. Cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apuesta legal en Pagatodo y date el chance de ganar. Ganadores, atentos. Dorado mañana. Su número es 1-6-0-8. Verifiquemos, ganadores. El número es 1-6-0-8. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal y recuerde que el chance legal... No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!